Bueno, la causa ahí se identificaron, no es cierto, ahí, bueno, para los que no saben, ahí estaban jugando al fútbol, no es cierto, un proyectil de un aire comprimido impactado, no es cierto, sobre el rostro de una persona, que es el ciudadano Karen, llegando a lesiones, no es cierto, graves, se la hubo un expediente, no sabían de dónde habían provenido, no es cierto, los disparos de estos aire comprimidos, después con el tiempo, realizando averiguación de, no es cierto, de parte del personal policial y algunos datos que llegaron, se lograron dar con dos personas, que eran los autores, los cuales se encontraron, no es cierto, en el patio de una vivienda, realizando disparos a un tarrito con arena, y aparentemente uno de estos ha seguido su curso, ha pasado de largo, impactando, no es cierto, en el rostro de estas personas. Se identificaron las personas, se la hubo el expediente, y se elevó a la fiscalía. Ahora la fiscalía seguramente va a citar a estas personas, y ya verá qué medida tomar. Si todavía estas personas no están imputadas. No están imputadas hasta el momento, por eso hay que ver ahora en la fiscalía que medida tomar con respecto a estas dos personas. Pero ya está identificada. No es normal, digamos, que alguien ande con un aire comprimido en plena noche, donde hay muchísima gente tirando tiros, así, digamos, si es que se me permitía el término, ¿no? No, no, no. El aire comprimido, por eso te digo, nosotros cuando vemos personas, así que andan merodeando acá, no es cierto, en el pueblo, o afuera, no es cierto, generalmente nosotros vamos, los secuestramos. El aire comprimido es para estar en el campo, al aire libre, hay que tomar, son un aire comprimido, hoy en día vienen con muchas potencias, como venimos hablando anteriormente, venimos hablando. Hay que tener mucho cuidado, si bien la venta es libre, pero hay que tener un poco de responsabilidad, ¿no es cierto?, y no realizar disparos dentro de una población. Uno conoce el aire comprimido, digamos, donde se le tiraban generalmente a los pájaros o por ahí algunas latas, ¿no? Pero este tengo entendido que viene con una potencia tremenda. Sí, afirma, a punto de contigo, los aire comprimido hoy en día vienen a nitropistón, vienen a gas y tienen la fuerza necesaria, no es cierto, para realizar un daño grande a una persona o a un animal. Por eso, cuando escuchen tiros o andan gente, los mismos, los padres se los compran a los chicos porque andan a partir de los pájaros, no saben las consecuencias que puede llegar a esto, hay que tomar un poco de conciencia, ¿no es cierto?, y que siempre, por ejemplo, que usen un aire comprimido, sea el aire libre en un campo y en presencia de un mayor. Y por último, las lesiones de carena han sido de gravedad, aunque está bien, pero han sido graves, digamos. Sí, sí, porque son lesiones graves y podría haber sido peor, hubiera sido un hundido un poquito más arriba y hubiera perdido el ojo. Gracias a Dios, bueno, quedó alojado ahí, por eso hay que ver que va a terminar la fiscalía ahora.